A ella le gusta el tequila, para sanar las heridas No le gusta en que le hablen de amor, menos que la domine A ella le gusta el tequila, para sanar las heridas No le gusta en que le hablen de amor, menos que la domine Yo no la quiero dominar, pero si quiero que me domine Con esos ojos de gata, y darle cerveza para que abra la garganta Tra, 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 cuando le de de mi vitamina Tra, 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 cuando le de de mi vitamina Se siente una desesperación, que hace que se sienta el calor Demonia demoledora que va de brisa Ella me da unas caricias, y después me quita la camisa Ella me da unas caricias, y después me quita la camisa A ella le gusta el tequila, para sanar las heridas No le gusta en que le hablen de amor, menos que la domine A ella le gusta el tequila, para sanar las heridas No le gusta en que le hablen de amor, menos que la domine Yo quiero perder todo con ella, la cabeza, mi mente y mis sentidos Ella es la chapeadora peligro, el que se enamora por ella es mía Porque ella es mía Ella es la domadora, la que domina sentimientos Y los vuelve fantasías Ella es la domadora, tonto el que se enamora Yo quiero perder todo con ella, la cabeza, mi mente y mis sentidos Ella es la chapeadora peligro, el que se enamora por ella es mía Porque ella es mía A ella le gusta el tequila Para sanar las heridas No le gusta que le hablen de amor Menos que la dominen A ella le gusta el tequila Para sanar las heridas No le gusta que le hablen de amor Menos que la dominen Mami, invítame a tu habitación Tomadora Que yo quiero ser tu próxima víctima ¿Se acuerde? ¿Quieres vitamina? Yo te la doy Hot Company Que yo quiero ser tu habitación Que yo quiero ser tu habitación